... Miércoles 28 de marzo, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición... ...de Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, en este miércoles santo... ...ya lo están viendo durante toda la semana, con programación especial... ...de Semana Santa, la Semana Santa 2018... ...con puntos y conexiones en directo, aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...ya llevamos como 8 conexiones en directo y todavía nos quedan muchísimas más... ...sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. El Coto de Bornos decide que la romería será el sábado 19 de mayo. El próximo sábado se celebra la quema de Judas en esta pedanía en El Coto. El Ayuntamiento de Arcos libera más fondos para Cultura para este año. Alternativa Independiente Progresista asegura que el gobierno local de Arcos... ...está rechazando el Centro de Especialidades. Y el pasado fin de semana se celebró un referéndum en el Coto de Bornos... ...para saber qué día se iba a celebrar la próxima romería de San Isidro... ...si el sábado 19 de mayo o el domingo 20. Raúl Sánchez, como portavoz del equipo de gobierno, nos explica cuál fue el resultado... ...ya lo adelantamos, la romería será el sábado 19 de mayo. Nos habla de participación y de lo que se ha decidido. Ayer se hizo el recuento del proceso de consulta ciudadana a los vecinos y vecinas de Coto de Bornos... ...para elegir el día de la romería de San Isidro Labrador para este año 2018. Pues bien, ya podemos anticipar los resultados que ayer se hicieron públicos por redes sociales... ...y ha ganado por casi tres cuartas partes de todos los votantes... ...que la romería de San Isidro Labrador sea el sábado 19 de mayo. El total de votantes han sido 161 votantes, ha habido dos votos en blanco. El sábado 19 de mayo ha obtenido 118 votos y el domingo 20 de mayo ha obtenido 41 votos. Por lo que, como decíamos, este año la romería será el sábado 19 de mayo. Hay que agradecer a todos los vecinos que hayan participado en el proceso. De hecho, este proceso fue fruto de peticiones y de proposiciones de distintos sectores de Coto de Bornos... ...que nos ponían en lo alto de la mesa que hiciéramos una consulta a los vecinos. Y bien, como es costumbre de este equipo de gobierno, pues hicimos una consulta... ...para que los vecinos decidieran, porque el ayuntamiento no tenía preferencia ni por un día ni por otro. Simplemente lo que queremos es que el día que se eligiera sea un día para hacerlo todavía más grande... ...y que todos los vecinos disfruten más de su romería. Por lo tanto, hemos realizado este proceso escuchando a los vecinos. Hemos aceptado este equipo de gobierno. Bueno, no le queda otra que aceptar el resultado que ha salido de la junta... ...y ya estamos trabajando para la nueva fecha elegida. Decir también y que agradecer, y fruto de todos estos procesos participativos... ...cada vez que tenemos uno, pues lo vamos diciendo, ¿no? Que el futuro, el horizonte que nos debemos poner para tener un mejor pueblo... ...es hacer procesos participativos, que la gente opine, que la gente diga... ...qué es lo que quiere y no se limite a votar solamente cada cuatro años. Y Jesús Sánchez, como delegado del Coto de Borno, recuerda que en el momento del retorno de San Isidro... ...ese día de la romería, será el momento oficial de conclusión del mismo. El cortejo deberá de volver en ese momento al Coto. Quien finalmente decida quedarse en el recinto, ha dicho, lo hará bajo su responsabilidad... ...y no la del ayuntamiento. Estamos trabajando en este proceso de cambio de día, estamos trabajando para el tema de seguridad... ...y de todo el inmobiliario, y decir que aunque haya salido sábado, esto no conlleva... ...que nos quedemos más tiempo allí en el recinto. Es decir, una vez que San Isidro salga de retorno para el Coto de Borno, las demás carrozas... ...y además el cortejo debe de acompañar santo. Toda aquella persona, toda aquella gente que se queda allí y en el recinto... ...es bajo su responsabilidad. El ayuntamiento no se hace responsable. Quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas del Coto de Borno por esta participación... ...como bien ha dicho Raúl, este equipo de gobierno se caracteriza por estos procesos... ...y nada, agradecer al pueblo toda la participación. Y no abandonamos ni Bornos ni el Coto de Bornos para dar a conocer que el próximo sábado... ...se llevará allí a cabo la quema de Judas. Jesús Sánchez nos explica los pormenores de esta fiesta en la que se combina... ...Hoguera, el Búcaro de Anís y actuaciones de Duendes Flamencos. El sábado 31 de marzo tenemos la tradicional quema de Judas en Coto de Borno... ...que a partir de las 14 horas, las 2 del mediodía... ...tenemos una degustación de papa con costillas... ...de cortesía del bar Zipi Sape. A partir de las 12 es la tradicional quema de muñeco... ...que estará concesionada con tracas y fuegos artificiales... ...un castillo de fuegos artificiales a partir de las 12. También habrá un búcaro, igual como todos ha sido toda la tradición en Coto de Borno... ...un búcaro con anís, con aguardiente... ...que irá rotando por todos los vecinos allí en la misma hoguera. A partir de las 12 y media tenemos la actuación en directo del grupo de flamenco... ...Duendes Flamencos. Quiero invitar a todo el municipio, tanto de Borno como Coto de Borno... ...y pueblos alrededores a que vengan y participen en esta fiesta tan tradicional... ...como en la quema de Judas del Coto de Borno. Y en Arcos de la Frontera, el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín... ...ha dado a conocer algunas de las actividades que tendrán lugar... ...con motivo de este próximo mes cultural... ...en concreto del mes de abril. Detalla alguna de estas actividades. Y deciros, por ejemplo, que el día 6 de abril vamos a tener la inauguración... ...de la exposición de Colax, poemas ilustrados de Rafael Antonio Castro Cotrino... ...en la sala Víctor Marín a las 8 y media... ...y que estará abierta hasta el día 6 de mayo esta exposición. El día 7 de abril tendremos un concierto, recordando a la más grande... ...a cargo de Rocío Alcalá y Charo López, que tendrán lugar en el Teatro Olivares Vea... ...a partir de las 9 de la noche. Y luego tendremos varios días de una obra, una representación teatral... ...unos, dos, tres, comedia de Salvador Pérez Sala, por Entretelas Teatro... ...que tendrán lugar los días 20, 21 y 27 de abril en el Teatro Olivares Vea. Perdón, 20, 21, 27 y 28 de abril en el Teatro Olivares Vea. Y el regidor arcense sigue adelantando algunas de las acciones culturales... ...que se podrán disfrutar en este mes. El día 13 de abril tenemos la inauguración de la exposición Diálogo Entendiéndose el Arte... ...de Pedro Carmona Ortegón. El 14 de abril tenemos también un evento de mentalidad... ...denominado El Mentalista, que es Tony Breis... ...y es, bueno, es algo que nos puede llamar la atención... ...porque es inusual este tipo de espectáculo en Arco de las Fronteras... ...y este evento de El Mentalista tendrá lugar el día 14 de abril... ...también en el Teatro Olivares Vea. Por último, Isidoro Gambín ha destacado que durante este año... ...se van a liberar todavía más fondos para contar con más actuaciones... ...entre ellas conciertos y otro tipo de actividades. Además, hemos aprobado también una ampliación del gasto de la partida cultural... ...para llevar a cabo actividades, ampliar las actividades en el Teatro Olivares Vea... ...y que van a consistir en llevar a cabo eventos como... ...una obra de teatro de la compañía de teatro Ignacio Andreu... ...La Mudanza, que se va a representar, como he dicho, en el Teatro Olivares Vea... ...a lo largo del año. El concierto de la banda de Soul y Jazz de Elena y Turrieta... ...en el Teatro Olivares Vea, denominada L. Wax Nights Hides. También de la compañía Barculteatro, que va a representar... ...Perdóname cuando me haya ido. Y también el espectáculo infantil de títeres de la compañía La Gotera de la Azotea... ...que se representará en el Teatro Olivares Vea, denominada Garbancito en la Barriga del Buey. Todo esto es una ampliación, una oferta ampliatoria... ...que el Ayuntamiento de Arco quiere ofrecer a los vecinos y vecinas de Arco... ...en su agenda cultural a partir de este mismo año. Y desde Alternativa Independiente Progresista se ha denunciado... ...que el equipo de gobierno está rechazando el centro de especialidades... ...hablamos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arco, obviamente. En sí no es que se haya rechazado, pero Aipro entiende que si se habla de los terrenos... ...donde en principio, hace unos años, se prometió que se iba a construir este centro... ...y el equipo de gobierno no levanta la voz contra la Junta de Andalucía... ...para decir, oiga, este espacio era para este centro de especialidades... ...es porque se da por rechazado el proyecto. Recuerda, Aipro, que sí que está a favor del derrumbe del antiguo cuartel de la Guardia Civil... ...pero le recuerda al equipo de gobierno que hay ahí el compromiso de la Junta de Andalucía... ...del centro de especialidades médicas, por lo que habría que retomarlo. Parece ser, repito, que se va a firmar un convenio con el Ministerio de Interior... ...para derribar el cuartel, el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Una operación que va a costar 42.500 euros y que, según informes del Ayuntamiento... ...parece ser que se pagaría a medias entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Interior. Nosotros estamos de acuerdo en que se tire este edificio en ruina... ...en ruina porque es bueno para la seguridad, para la estética, para la higiene... ...y porque supone también una importante bolsa de aparcamiento... ...una vez que ese solar esté totalmente limpio. Lo que nos ha llamado un poquito la atención es el que nuestro alcalde renuncie... ...a el centro de especialidades médicas que en este terreno fue el uso original... ...que se le dio, ese centro de especialidades médicas, que también fue acogido por la población de Arco... ...que nos vendieron muy bien en el año 2008 y que ya no hemos vuelto a saber nada más de él. Nosotros nos preguntamos que el Gobierno Socialista de aquella época, en la cual estaba el actual alcalde... ...nosotros nos preguntamos que si sabía que era una mentira. Porque está claro que aquello que nos vendieron en su momento, que fue el centro de especialidades médicas en el año 2008... ...yo creo que, como dijo un parlamentario de Izquierda Unida, es una gran mentira. Se trataba de una tomadura de pelo sin presupuesto, sin proyecto ninguno, sin concreción... ...sin más detalles que había que tener para una obra de estas envergaduras. Nosotros creemos que el alcalde, no sé si le habrán propuesto otro sitio... ...porque nosotros no estamos dispuestos a renunciar al centro de especialidades médicas... ...que en su día se nos prometió a los ciudadanos de Arco. Yo creo que ya está bien de que nos quiten cada día más cosas... ...y de que nos estamos quedando como un pueblo, no ya de tercera categoría, sino de regional. Si hace diez años era un terreno estupendo, que no tenía ningún problema... ...que estaba en el centro de Arco, que iba a suponer un beneficio importante para la población... ...ahora, de la noche a la mañana, no se puede decir que los terrenos se deslizan... ...porque los terrenos se han deslizado siempre. Hoy día hay medios de construcción para paliar todos esos inconvenientes. De todas maneras, si hay que buscar otros terrenos, queremos que el alcalde nos diga... ...dónde se le va a exigir, no pedir, sino exigir a la Junta de Andalucía... ...que cumpla con ese compromiso que hace diez años le hizo o tuvo con los ciudadanos de Arco de la Frontera. El alcalde, me parece a mí, que ha dejado de luchar muy pronto por ese centro de especialidades médicas... ...y nosotros no estamos dispuestos a abandonar un proyecto que creemos que es, pues bueno, un maliciente... ...algo, que la Junta de Andalucía nos dé algo, es que nos están quitando todo. Entonces yo creo que ya está bien de que el alcalde agache la cabeza una vez más... ...y no exija que Arco de la Frontera siga teniendo o tenga las cosas que, por importancia, por población... ...y por todo lo que siempre se le ha reconocido a nuestro pueblo, pues tiene que tener, ¿no? Y Leopoldo Pérez también ha dado a conocer una petición que le hacen desde su formación al delegado de Medio Ambiente. Dicen que los parques y jardines parecen selva, que están abandonados... ...y además destacan una mala gestión en cuanto a la basura. Por ejemplo, dicen que ha habido un incidente en el Santiscal... ...y que ha habido un contenedor borcado con bolsas de basura durante una semana. Vamos a hacer una petición al delegado de Medio Ambiente... ...referente al estado en el que se encuentran nuestros parques y jardines. Parques y jardines que parecen selvas. Hay aramagos, hay hierbas con más de medio metro. En algunos parques de nuestra localidad, ¿no? La verdad que es triste ver el abandono, la dejadez y la falta de cuidados a esos parques... ...a esos jardines que, en definitiva, son los que disfrutamos cuando el tiempo lo permite... ...y cuando salimos a pasear a nuestras mascotas y a disfrutar de un rato al aire libre. Es una pena ver cómo, por ejemplo, se encuentra el parque que hay al lado de los juzgados, ¿no? Repito, medio metro de hierbas, medio metro de maleza, ahí que tapa totalmente el césped... ...y tapa totalmente cualquier atisbo de un parque cuidado y de un parque bien conservado. Le pedimos que tome en cuenta estas situaciones y que solucione cuanto antes este problema. Y también le pedimos, en cuanto a la recogida de basura, que parece mentira que una avenida... ...como la avenida del Santiscal haya tenido una semana un contenedor roto, al cual un coche le dio un golpe... ...con las bolsas de basura dentro una semana, porque no han sabido o no han querido darle solución a ese problema. De acuerdo que el camión, a lo mejor, no podía volcarlo porque el contenedor estaba en malas condiciones. Pero no creo que se tarde una semana en solucionar el problema. Cuando lo hemos denunciado en las redes sociales, pues ya lo han arreglado. Habrá que hacer lo que haya que hacer. Lo que no se puede es mantener un contenedor lleno de bolsas de basura durante una semana. Bueno, el contenedor del vidrio todavía está roto y todavía están las botellas... ...que salen por el hueco que dejó el golpe que este coche le dio. Creemos que la Delegación de Medio Ambiente tiene un trabajo muy importante que hacer... ...porque la verdad que el abandono, la dejadez y lo que vemos en nuestro pueblo... ...hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que no lo veíamos. Y en Arcos, en plena celebración de la Semana Santa, el Partido Popular, a través de su formación... ...de Nuevas Generaciones, ha puesto en marcha un concurso de fotografía abierto a todo el que se quiera inscribir. Los portavoces de esta formación nos explican en qué consiste dicho concurso. Empieza este magnífico concurso fotográfico de Nuevas Generaciones... ...que el año pasado tuvo una gran aceptación en su primera edición... ...y en el que tuvo más de 60 participantes y que, bueno, que os animamos a que participéis. Nos dan algunos detalles más desde las nuevas generaciones de Arcos. Hemos elegido esta imagen porque fue la ganadora del pasado año... ...del primer año del concurso de Nuevas Generaciones de Fotografía. Desde mañana y hasta el próximo 1 de abril se pueden enviar las imágenes al correo electrónico... ...y será de alrededor de abril hasta el 8 cuando serán disponibles en Facebook para dar a Me Gusta. Será el 9 de abril cuando se dirá la persona ganadora. Tienen tres premios. El primero será almuerzo-cena y segundo y tercer participante también le daremos un oseguro. Os invitamos a todos a participar y sean bienvenidos. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana... ...desde la Agencia Estatal de Metrología. Son estas. APP Línea Verde patrocina el tiempo. Buenas noches. En Andalucía el jueves vamos a tener un tiempo más bien tranquilo. Solamente algunas nubes altas y medias en la zona oriental. Nubes más bajas hacia el oeste sin precipitaciones. Y lo que tenemos que destacar es que van a bajar las temperaturas el jueves alto. Un ambiente cálido, pero no tanto como el miércoles. Nos quedaremos con 23 grados de máxima en Almería, 21 en Málaga, también en Granada, 17 en Cádiz, 18 en Córdoba o en Huelva, 19 en Jaén y en Sevilla. La noche también será más fresquita entre los 3 grados de Granada y los 12 de Cádiz, unos 11 en Málaga u 8 en Sevilla. Y el viento va a ser del oeste, aunque poco a poco irá cogiendo velocidad, sobre todo cerca del Estrecho. Por la tarde ese viento será más destacable. Mañana Jueves Santos esperan inter a los nubosos en Cádiz, pero en principio sin lluvia. Las temperaturas bajarán y bastante. Esperamos mañana 18 grados en Cádiz y en Arcos, 19 en Jerez, 20 en Algeciras y 16 en Rota. Mínimas esta noche de 13 en Cádiz, 12 en Rota y entre 8 y 10 en Arcos, Jerez y Algeciras. Soplará el poniente, será flojo en el interior y más intenso en el Estrecho. Esto ha sido todo por hoy. Recordamos los principales titulares de la jornada. El Coto de Bornos decide que la romería será el sábado 19 de mayo. El próximo sábado se celebra la quema de Judas en esta pedanía en el Coto. El Ayuntamiento de Arcos libera más fondos para Cultura para este año. Alternativa Independiente Progresista asegura que el gobierno local de Arcos está rechazando el centro de especialidades. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos el próximo lunes con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Mañana jueves y el viernes no habrá informativo. Habrá programación especial de Semana Santa todavía más intensa que estos días anteriores. Hoy nos vamos a despedir con algunas imágenes de las hermandades del Marte Santo en la Sierra. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.